¡Eres calítico, cabrón! ¡Huch, huch! ¡Me aprecio mucho, mucho amor! ¡Eres calítico, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Así que fumar! ¡Vamos! En su lado hay calitación Necesito un poco de alcohol Pero en el lugar ya que comienza a subir Y yo traigo Lo siento todas las olas de aquí ¡Ahí va a estar hoy en el vino! He quedado en la última raya Y salió en el chodo ¡Eres calítico, cabrón! 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 ¡Vamos! 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 Escalítica, escalítica, escalítica Escalítica, escalítica, escalítica Escalítica, escalítica, escalítica Escalítica, escalítica, escalítica 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 ¡Gracias!